Música Música El telemaratón, la gana mirando al sur, con Pepe Navarro, guionista de la vía Navarro, en Movistar, como veis, yo no tengo que indicar, hay muchísimo trabajo y participamos en muchísimos proyectos que a lo largo de todo este tiempo, en Radio, no se puede olvidar, como el programa Pueblo Vero, responsable del microespaso de Radio 5, en días como hoy, en Radio Nacional de España, no se un día cualquiera, también de Radio Nacional de España, y en la cadena SER, en la ventana, con Carles Francino, desde enero hasta la actualidad. He tomado un café al sol, que mala, me está lloviendo ya, no lo sé. En fin, bueno, que agradezco mucho la invitación, que es un gusto, dos aclaraciones, de entrada, ya me ha dicho Antonio, soy periodista, no estoy adorado, sé que me repito con una morfía de huevo, pero es que todavía no quiero llevar a nadie de caña, soy periodista, lo cual quiere decir, aprendí de todo y maestro de nada. Lo que sí soy es una persona muy interesada en la historia, porque me divierte mucho, porque me ayuda a colocar las cosas en su sitio, me ayuda a tomar perspectiva de lo que ocurre ahora, respecto a lo que ha ocurrido antes, y la verdad es que vais a ver que es un poquito ecléctica. Me apetecía hablar de turismo relacionado con la historia, pero si por favor no lo toméis desde una perspectiva irudita, porque no, insisto en que no. No sé. Pero sí, he seguido muy de cerca, ya, el turismo de aquí. Y esta perspectiva de aquí la he puesto para que os fijéis en esto, en el Hotel de Londres, para que os situéis ahí. Aquí es donde empezó a llegar Isabel II. Bueno, al principio no había hoteles, lógicamente, estamos hablando de 1840 y tanto, 1850, a donde ya iba a los casoplones de las familias aristocráticas, que le acogían a la familia real muy amablemente. Pero, claro, cuanto más iba la reina o la familia real hacia allá, pues más se animaba el cotado en el sitio en el que estaba, ¿no? El negocio, las visitas, porque cuando va la reina no va sola, va toda la corte, a ver qué pilla. Entonces, llegó un momento en que ya la reina decidió, medio de la familia, es simpático ver cómo el paseo que daba por arriba, abajo se bañaba, pero es que van todos vestidos de domingo por la playa, ¿no? Estas fotos que a mí me hace mucha gracia. Bien, una vez que Isabel II, ya, aunque luego volveremos sobre ello, sale expulsada de España, Alfonso XII no tuvo tiempo de veranear mucho cuando vino. Pero cuando muere Alfonso XII y deja la viuda a la reina Cristina de Habsburgo, este es Alfonso XIII, que iba a ser, que sería Alfonso XIII, ella hace la primera visita a San Sebastián en 1887. Es decir, desde 1868, que Isabel II sale expulsada, a 1887, digamos que San Sebastián se queda sin visitar. Y empieza a hacer el palacio de la Magdalena, a tu mitad. Porque, claro, estaban ellos pendientes de que a este se le están llevando de San Sebastián, en Cortegada no acaban de llegar a un acuerdo, aunque la isla ya era de Alfonso XIII, y empiezan las obras de la Magdalena. Empiezan, empiezan, empiezan y dicen, Majestad, que ya tenemos hecho el palacio, perfecto, 7 de septiembre de 1912, entrega de llaves. Ahí tenemos al orgulloso alcalde de Santander entregándole a Alfonso XIII las llaves. 1912, Cortegada. Así fue como salió en la prensa, la primera casita de ahí de Victoria Eugenia. Ahí estaba la península, en un sitio privilegiado. Así fue como salió. Así fue como salió en la prensa, la primera casita de la Magdalena. Ahí está la primera casita de la Magdalena. Así fue como salió en la prensa, la primera casita de la Magdalena. Ahí está lo que le daba.